Tamarindo Me piden uno, le doy uno, me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, yo le doy tres, que bueno sabe mi tamarindo, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo Tamarindo Me piden uno, le doy uno, me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, yo le doy tres, voy a la cama y luego le brindo, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres Tamarindo Tamarindo Me piden uno, le doy uno, me piden dos, yo le doy dos, me piden tres, yo le doy tres, que bueno sabe mi tamarindo, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, uno, dos y tres ¡Suscríbete!